Tenemos una nómina educativa, esto es un gran avance para todo el personal académico que tenemos en este gobierno, en las instituciones del gobierno. Entonces le voy a pedir a la doctora Alma que nos explique los avances de la, brevemente los avances de la universidad y la nueva nómina educativa. ¡Van a pensar que traigo porra! Muy buenos días, muy buenos días, doctora Claudia Sheinbaum, muy buenos días, en verdad estamos muy, muy contentas y contentos de tenerla aquí en la unidad académica Gustavo Amadero. Doctora Rosaura Ruiz, nos complace también que siempre está atenta a cómo vamos. Maestro Vladimir Valdés, doctor Adolfo Romero, doctor Hegel Cortés, pues muy bienvenidas todas y todos y sobre todo nuestra comunidad académica y nuestra comunidad estudiantil. En otros momentos hemos informado los avances y bueno, nos complace muchísimo que ya en el regreso a la presencialidad, ustedes también puedan disponer de un espacio académico, de espacios académicos que atiendan con dignidad las necesidades de la formación y de la calidad académica que estamos impulsando. De manera general, les puedo plantear que a nuestros 31 mil 400 estudiantes se va a sumar una nueva generación también de estudiantes jóvenes, hombres y mujeres distribuidos en todas las alcaldías de la ciudad. Ahorita tenemos, en cuatro días alcanzamos la solicitud de 16 mil nuevos registros para formar parte de nuestra comunidad académica, igual que todas y todos ustedes están en el proceso de ingreso al Instituto Rosario Castellanos y para los primeros días de agosto publicaremos los resultados. Pero no solamente a nivel de licenciatura, en el posgrado, en esta ocasión recibimos más de mil solicitudes de aspirantes a cursar alguna de nuestras cinco maestrías, dos especialidades y dos doctorados y también todos iniciaremos a partir del 5 de septiembre con el semestre 2022, pero con un componente adicional que nos parece de fundamental importancia y es que el semestre que inicia el 2022-2 ya va a tener una nómina educativa. Y eso verdaderamente es un enorme avance porque implica el reconocimiento de la función y la labor docente de prácticamente mil expertos que a lo largo de tres años nos han venido acompañando, aportando lo mejor de su conocimiento, de su compromiso, de su trayectoria académica en esta perspectiva. Para el caso del Instituto Rosario Castellanos, vamos a lanzar en la semana del 18 al 22 de julio la primera convocatoria para poder participar con las plazas de tiempo completo y de medio tiempo, además de las plazas de profesores de asignatura. Para el 2024 esperamos contar con 300 tiempos completos, 300 medios tiempos y además tener más de mil 500 plazas de profesores de asignatura que puedan efectivamente, más bien que nosotros podamos efectivamente reconocer a partir de un esquema de incorporación a nuestro instituto en otra perspectiva. Yo sé que cada semestre les pedimos muchas cosas, entre otras, lo que les pedimos a las y los docentes es que tomen un curso de formación docente, que le denominamos por sus siglas el TIBAIR, que no es otra cosa sino el esquema para que ustedes se puedan apropiar de nuestro modelo educativo y a partir de la apropiación del modelo educativo podamos generar y seguir generando este modelo innovador donde nuestras y nuestros estudiantes transfieren de manera directa lo que están aprendiendo en el salón de clases a el contexto, a la solución de problemáticas reales y en este semestre ya la presencialidad, de regreso a la presencialidad, ya estamos operando con laboratorios, con software especializado también para algunas carreras como ciencia de datos, como cantaduría y finanzas, donde también nuestros y nuestras estudiantes están desarrollando toda esta propuesta. Entonces, el aviso que les queremos dar hoy, este día, es que estén muy atentos y atentas. El 18 de julio se lanza la convocatoria, se cierra el 22 de julio, los mecanismos de evaluación van a ser mecanismos de pares, va a haber comisiones dictaminadoras integradas solamente por pares académicos, tanto internos como externos de reconocido prestigio, para que este proceso sea nuevamente transparente y sobre todo respete sus trayectorias académicas, la experiencia que nos han brindado, su enorme compromiso en la formación de miles de jóvenes de toda la Ciudad de México y esperamos con esto ir avanzando en una estructura pues mucho más definida, que nos permita seguir operando como pretendemos. Para el 2024, la jefa de gobierno nos ha pedido que alcancemos una matrícula de 50 mil estudiantes, pensamos que lo vamos logrando, pero eso implica también avanzar en el fortalecimiento de los perfiles, de las trayectorias y de los esquemas de incorporación de nuestras y nuestros expertos al Instituto Rosario Castellanos. Así que, pues muy bienvenidas, les agradezco este semestre que en realidad empezamos nuevamente a ajustarnos y adaptarnos a la presencialidad, pero lo hemos logrado en todas las unidades académicas. Un aviso más, en este semestre vamos a operar ya con siete nuevos establecimientos, pilares, Instituto Rosario Castellanos y en alcaldías como Milpa Alta, donde es un verdadero desierto educativo, ya vamos a contar con dos establecimientos, tenemos más de mil aspirantes a estudiar educación superior en Milpa Alta y eso nos llena verdaderamente de satisfacción. Entonces, las convocatorias para incorporar a los docentes también van a poder extenderse a estas nuevas alcaldías que donde ya vamos a tener presencia y pues, como dice la jefa de gobierno, la transformación avanza. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de las doctoras Rosaura Ruiz Gutiérrez y Alma Herrera Márquez. Y a continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Ahora sí están en el cuantos... No, ahora les vamos a contar, también tenemos otra universidad, además de los agrocastellanos, tenemos la Universidad de la Salud, ahí nada más tenemos dos carreras, dos licenciaturas, también dos posgrados, en medicina y en enfermería. Está ahorita, ahorita va a explicar el doctor. Tenemos ya la tercera generación en la Rosario Castellanos, vamos por la cuarta generación, ya tendremos pronto titulados, le vamos a invitar a la entrega de sus diplomas y vamos a ver cómo va la Universidad de la Salud y en qué va en este momento y la nómina docente, que es importante que todos se enteren de que vamos a tener ya nombramientos, de profesores de carrera, de tiempo completo, de medio tiempo. Todo eso hemos ido avanzando, porque lo primero que hicimos fue garantizar la calidad de los estudios de todos ustedes, esa es la primera, pero al mismo tiempo hay que ir avanzando en toda la parte académico-administrativa. Entonces, tienen la palabra. Buen día, gracias. Tienen un plantel excelente, bonito, hermoso, invita a estudiar. Aunque uno no quiera aprender, seguramente que iba uno a aprender. Pues es motivo de mucha satisfacción poderles comentar en términos generales que la Universidad de la Salud, a partir del mes de febrero de este año, ya está trabajando en su sede en el pueblo de Santa Fe, en nuestras instalaciones remodeladas, que también están quedando muy bonitas, muy adecuadas, para la formación de un perfil profesional en salud que es complicado, como es el perfil médico y como es el perfil de la enfermera familiar y comunitaria, que tienen una variante a lo que tradicionalmente conocemos, porque tiene una orientación con mucho fundamento en la ciencia y la tecnología, pero también con una orientación y una vocación hacia el aprendizaje de la salud pública, para que el médico no solamente trabaje en la clínica y en el hospital, sino que pueda entender también cómo se gestionan, cómo se generan la construcción de la salud en la convivencia cotidiana o la pérdida de la salud por estos factores de riesgo con los que convivimos tradicionalmente. Y esa es una parte de la innovación que tiene el proyecto de la Universidad de la Salud. Equilibria, la ciencia social en la producción y en la conservación y en el mantenimiento de la salud, y la ciencia clínica científicamente desarrollada y tecnológicamente desarrollada en la práctica de los centros de salud y de los hospitales generales de alto nivel y de los institutos de salud de la Ciudad de México. Recientemente acabamos de firmar un convenio con el Instituto Nacional de Medicina Genómica con la idea de que los médicos generales puedan tener una formación sólida en el campo de la genética, que es un requisito en el momento para hacer medicina preventiva, para conservar la salud, y el conocimiento profundo de la biología y de la medicina molecular, que también es parte importante para que un médico general pueda tener capacidad de resolución de los problemas que antes eran de la especialidad, en el sentido de que si alguno de nosotros nos infartamos en cualquier momento, pues tenemos que resolver la circunstancia del infarto en los primeros 20 minutos para tratar de garantizarle sobrevida a la persona infartada o disminución de la lesión cardíaca. En este sentido, esto era antes sólo para los especialistas, ahora lo tiene que manejar el médico general, porque allí está su respuesta y la calidad de atención que pueda tener una persona en la sobrevida después de un accidente de este tipo. En términos generales, les planteo un avance en el aprendizaje profundo de la ciencia y tecnología y otro en el campo de la salud pública. Y claro, una universidad tiene que fundamentar esta calidad en su profesorado. No puede haber una universidad de calidad, sino consolida una base sólida en su profesorado. Y nosotros necesitamos profesores de calidad, tanto médicos generales como maestros, como especialistas en las diferentes especialidades médicas, pero también maestros y doctores en ciencias. Porque la idea es que también desarrollamos posgrados. Ahora estamos trabajando en un posgrado en nutrición clínica avanzada con el Issste, en el Hospital López Mateos y 20 de noviembre, porque es área de oportunidad que no se desarrolla generalmente en las especialidades médicas convencionales, pero que es una necesidad muy importante atender la nutrición de los pacientes que están en hospital. Y todo eso permea hacia las licenciaturas. Entonces, pues también nosotros hemos sido beneficiados ya con la nómina educación o educativa. Desde el mes de abril estamos ya en este proceso. Ya están los maestros recibiendo quincenalmente y puntualmente sus honorarios, su salario. Y esto nos lleva a poder nosotros crecer en la calidad que estamos haciendo. Igual que ustedes, tenemos cursos de preparación y de capacitación permanente al profesorado en dos vertientes. En la vertiente científico-técnica, pero también en la vertiente educativa. Porque no solamente es un nuevo modelo, sino que también los profesionales de la salud, pues tenemos que aprender a ser docentes y esto lo estamos trabajando de igual manera. Y el que tengamos ya la nómina educativa, pues nos da tranquilidad a todos, especialmente al profesorado, porque ya no reciben el pago mensual y que a veces se nos atrasaba, ¿verdad? Y ahora ya es puntualmente cada quincena. Y eso nos da una gran seguridad a todos para que hagan su vida profesional, académica, su carrera docente con nosotros en la Universidad de la Salud. Es cuanto les puedo decir. Muchas gracias. Ahora cedemos el uso de la palabra al maestro Vladimir Valdés Pérez Núñez, subsecretario de Educación. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos, jefa de gobierno, compañeros que están en el presidium. Primeramente, les ofrezco una disculpa a nombre de la maestra Silvia Jurado. Está atendiendo un proceso de incorporación de alumnos. 14 mil nuevos alumnos ingresan este día al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Por tanto, está en este proceso tan importante. Y a partir de ahí, déjenme decirles que, en cumplimiento de los compromisos de la jefa de gobierno, se han abierto ya cinco nuevos planteles del IEMS en la ciudad. Y estamos ya cercanos a los 30 mil alumnos en nuestros 27 planteles. Así que, bueno, pues estamos en cumplimiento de lo que había ofrecido la jefa de gobierno al inicio de su administración. Sobre el proyecto de nómina educativa, si me ayudan a avanzar con la siguiente, creo que está un poquito lejos. Bueno, les diría que 294 académicos del sistema semiescolar, que es el subsistema que ahora se está beneficiando con este proyecto de nómina educativa, tendremos también 56 nuevos psicólogos y 56 preparadores físicos. Entonces, esto tendrá un impacto muy importante en un incremento del 12% de la nómina del instituto y nos permitirá, pues, atender mayor cobertura, tener mayor cobertura en este subsistema que es muy importante. Y, bueno, recordarles que el instituto está cumpliendo ya con sus compromisos de matrícula y de ampliación de nuevos planteles. No me quiero extender más, porque seguro están esperando más bien que hable la jefa de gobierno. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Escuchemos a continuación el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Muchas gracias. Muy buenos días o tardes, no sé, días todavía. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Y estamos aquí para dar varias noticias. La primera noticia es que se crea esta nómina educativa. ¿Qué quiere decir? Para que los estudiantes lo sepan, para que los profesores, profesoras lo sepan. Hasta ahora los docentes de la Universidad de la Salud y de la Rosario Castellanos son contratados por honorarios. Eso significa que es una contratación en realidad muy precaria, porque no tienen derecho a seguridad social, no tienen derecho a la salud y además cada año se les está contratando y tienen la preocupación de que qué va a pasar el próximo año. Esto lo hicimos así pues porque iniciaba la universidad y no teníamos otra manera de iniciar esta contratación de los profesores. Pero para que sea realmente un instituto de educación superior, formal, que tenga pues todo lo que tienen las grandes universidades de nuestro país, necesitamos cambiar el modelo en el que se contratan los docentes. Porque hay dos elementos sustantivos en una universidad, en cualquier escuela. Los docentes, hombres y mujeres, profesores y profesoras y los estudiantes. Son el alma de la educación. Entonces, el día de hoy les anunciamos que cambia la contratación por honorarios para una verdadera contratación de los docentes del Instituto de Educación Superior o de Estudios Superiores, Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud. Van a tener ya todos los derechos con los que deben ser contratados los docentes de cualquier universidad. ¿Cómo se va a hacer? Se abre un proceso. En ese proceso, como en cualquier universidad, pues viene un mecanismo de evaluación. Y en ese mecanismo de evaluación, ya Alma les va a explicar, entiendo que va a haber tres categorías. Y en esas tres categorías, de acuerdo con las características del docente o de la docente, entrarán en esa categoría y habrá una comisión dictaminadora para que después de determinado tiempo puedan seguir a la siguiente categoría hasta la última categoría. Eso les va a dar posibilidades también, decías, en docencia e investigación, poder entrar al Sistema Nacional de Investigadores, es decir, tener todo lo que se requiere para una verdadera universidad. Así que esa es la primera gran noticia que estamos dando. Eso es para la Rosario Castellanos, para la Universidad de la Salud. Y también entramos a un proceso de fortalecimiento de los profesores del Instituto de Educación Media Superior, que desde hace muchos años lo estaban pidiendo, con esto que llamamos en términos genéricos, la nómina educativa del Sistema Educativo de la Ciudad de México. Así que ese es lo primero y va por ustedes, por los maestros de la Rosario Castellanos. Que la verdad, han levantado en tres años y medio, pues este gran centro educativo. El segundo anuncio que queremos hacer es que hay varios pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que los vamos a hacer extensión de la Rosario Castellanos. El pilares que está aquí a un lado va a ser una extensión de la Rosario Castellanos. De tal manera que las computadoras que estén ahí, que todos los servicios que estén en este pilares puedan ser para los estudiantes de la Rosario Castellanos. Puedan tener distintas actividades tracurriculares totalmente gratuitas, porque la educación es un derecho, no es un privilegio. Entonces, ese es el segundo anuncio que les queremos hacer. Y el tercer anuncio es que estamos ya trabajando, ya también lo vamos a platicar con todos ustedes, porque de ser Instituto de Estudios Superiores, la Rosario Castellanos se va a convertir en universidad. Universidad Rosario Castellanos. Es una ley que se va a presentar en el Congreso de la Ciudad de México en septiembre, y el objetivo es dejar fortalecido este sistema educativo que hemos creado en la Ciudad de México. ¿Por qué creamos este sistema educativo en la Ciudad? Bueno, por varias razones. Primero, porque es terrible que un joven que quiera entrar a una universidad sea rechazado. Es la peor imagen que pueda generar un país, porque las y los jóvenes son el presente de un país. No es cierto que sean el futuro, son el presente de un país, igual que las niñas y los niños. Cuando un estudiante terminó su bachillerato, terminó su preparatoria con acreditación, es decir, que pasó el bachillerato y la preparatoria, tiene derecho, si así lo desea, de estudiar la universidad. Y el Estado debe garantizar que haya suficientes espacios para poder estudiar la universidad. Es falso, lo ha dicho el presidente, en muchas ocasiones, que no haya o que no tengan la capacidad que reprobaron el examen de admisión, sino realmente lo que no hay es suficientes espacios para estudiar universidad. Entonces, se han ido creando las universidades Benito Juárez por parte del gobierno federal y nosotros creamos la Universidad Rosario Castellanos, que ya va a ser pronto universidad, y la Universidad de la Salud. La Universidad de la Salud tiene un solo campus que está en Álvaro Obregón, en lo que es, o ya será muy pronto, la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Y en el caso de la Rosario Castellanos ya son cinco campus. Ah, les tengo una noticia más. Vamos por el siguiente plantel de la Rosario Castellanos, que ya se va a empezar a construir. Es un edificio abandonado, que era del INDRE de un área de la Secretaría de Salud, y queda justamente enfrente del casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Este año van a ser 38 mil estudiantes, me acabo de decir Rosaura y Alma, que entre casas presenciales, semipresenciales y a distancia va a tener la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. 38 nuevas vidas, 38 nuevas familias, 38 mil nuevas ilusiones, 38 mil nuevos sueños. Eso es en lo que nosotros creemos y siempre hemos creído. Cuando tenía 15 años, entré al CSH Sur, al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Es una de las experiencias más maravillosas que tengo guardada en mi vida. Y el primer movimiento, muchas veces he contado que el primer movimiento social en el que participé fue junto a Rosario Ibarra de Piedra por la presentación de los desaparecidos y la libertad de los presos políticos. Pero en realidad el primero en el que participé, desde el CSH ya yo como estudiante, fue en contra de los rechazados, es decir, más bien a favor de los rechazados, que no hubiera rechazados en las universidades públicas. Había movimientos de rechazados que decían queremos entrar a la preparatoria entonces y no había suficientes espacios en preparatoria. Después se creó el Colegio de Bachilleres, el CONALEV y empezaron a abrirse más espacios. Y después en el 85, 86 participé en lo que fue el Consejo Estudiantil Universitario, un movimiento que quería privatizar la universidad. Ahora, nos organizamos los estudiantes y logramos que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, siga siendo una universidad pública. Con ese antecedente, ¿cómo no voy a llegar yo a la jefatura de gobierno a que la educación fuera el centro de la transformación, el centro de nuestras vidas y el centro de nuestro proyecto? Nosotros queremos que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones y queremos que desde preescolar hasta el posgrado, cualquier estudiante que desee estudiar lo pueda hacer. Por eso damos becas de preescolar, de primaria y de secundaria universales y por eso creamos cinco preparatorias más del IEMS y creamos estas dos grandes universidades. Así que estamos muy contentos. No queríamos dar esto sin estar con ustedes, así que estas son las grandes noticias del Sistema de Educación Superior de la Ciudad de México. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes. ¡Que viva la Rosario Castellanos! Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos conferencia de prensa. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y le digo, sin protección civil. Sobre el tema de lo que ocurrió ayer, en Tlalpan y Sochimilco, de algunas viviendas que se entering el agua del río Santiago. Ya se está trabajando, pero es importante que ustedes lo conozcan. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenos días tengan todos y todas En relación a las lluvias que se presentaron ayer En la tarde y noche de este lunes 11 de julio Me permito informar que a través del sistema de alerta temprana Multirriesgo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo Emitimos a partir de las 16.30 de la tarde La primera alerta amarilla por aproximación de nubes Asociadas a lluvias fuertes y a las 19 horas Emitimos la alerta naranja por lluvias fuertes Especialmente en las demarcaciones de la Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco Siguiendo el protocolo de lluvias e inundaciones Personal de todos los servicios de emergencia de la ciudad Se trasladaron inmediatamente a los principales puntos afectados A brindar el apoyo a la población Dichos puntos fueron El antiguo camino a Cuernavaca En poblado San Miguel Topilejo, en Tlalpan El propio Hospital General de Topilejo, también en Tlalpan En Ignacio Zaragoza, San Mateo Jalpa y en la demarcación Xochimilco La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil Conjuntamente con Participación Ciudadana De Cidizo, SACMEC, SOPSE, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Guardia Nacional Y las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías, tanto de Xochimilco como de Tlalpan Coordinaron las acciones de atención a los vecinos del lugar En Xochimilco, a causa del escurrimiento del río Santiago Se generaron encharcamientos de hasta 80 centímetros de tirante sobre la vía pública Y fueron afectados 43 predios, de los cuales 23 tuvieron afectaciones en su interior Y 20 con afectación en los patios En Topilejo, y a consecuencia también de la fuerte precipitación fluvial Se generó una bajada de agua con encharcamiento de hasta 40 centímetros de tirante Y el censo preliminar arrojó un total de 18 inmuebles afectados De los cuales 10 tuvieron afectaciones en su interior Y 8 solo en patios El hospital de Topilejo, afortunadamente, solo tuvo afectaciones en su exterior Y requirió limpieza de agua y de lodo La Secretaría dio, a través del puesto de mando Apoyo a la población que transitaba por las zonas aledañas Y coordinó grupos voluntarios que prestaron ayuda SACMEC inició los trabajos de desasolve, de accesorios hidráulicos Participación Ciudadana inició el censo de los inmuebles afectados Y SOPSE, apoyo con la limpieza de material de arrastre y sedimento de la vía pública El día de hoy será terminado el censo y se iniciará la limpieza de las cisternas En todas estas acciones participaron alrededor de 400 funcionarios Asimismo, ha sido activado el seguro de la ciudad Que dará apoyo económico a las familias que perdieron sus enseres De acuerdo con el censo que será levantado Muchísimas gracias por su atención Ahora sí Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Joana Flores de Asir ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Sobre este tema, doctora, preguntarle ¿El Hospital Topilejo entonces ya brinda servicio normal? Sí, ya brinda el servicio normal En realidad fue, no fue adentro en donde tuvo problemas Sino más bien en el patio exterior Pero de todas maneras está haciendo toda la limpieza Las viviendas ya nos decía que se aplica un seguro También ayer la alcaldesa de Tlalpan hablaba de un seguro ¿Cómo se van a coordinar aquí los apoyos entre gobierno de la ciudad y alcaldías? El gobierno de la ciudad Se hace todo el procedimiento a través de administración y finanzas Y también nosotros tenemos un programa social Vamos a atender a las personas afectadas Es decir, además de la limpieza de las viviendas cisternas Vienen apoyos sociales Sí, si perdieron algún enser, se les va a apoyar Y además se va a hacer un trabajo mayor Porque si se acuerdan hace dos años o algo así Tuvimos problemas también con el río Santiago Se hizo un desasolvo mayor Se hizo una apertura de lo que es el río Pero en la parte alta ha habido algo de deforestación Entonces estamos haciendo un trabajo integral Para ver cómo disminuimos estas afectaciones al futuro El río San Buenaventura no tuvo afectación No, principalmente fue el Santiago Aunque el San Buenaventura traía mucha carga de agua Entonces ayer vimos muchos videos en redes sociales De la carga de agua que tenía el San Buenaventura San Buenaventura viene también de la parte alta de Tlalpan Y llega también a lo que es el campo de golf de ahí de Tlalpan Y después hacia la zona de Xochimilco por el periférico Entonces es en la parte alta y en la carretera federal a Cuernavaca Donde se vieron estas avenidas de agua muy grandes Gracias doctora Y con respecto a lo que anunciaba ahorita de la nómina educativa ¿Nos puede precisar o reiterar cuántos profesores, docentes, académicos Son susceptibles en el instituto, en la Universidad de la Salud? ¿Y a qué se refiere con el reforzamiento en el IEMS? Gracias En el instituto habrá 300 plazas de tiempo completo Y 300 plazas de medio tiempo Pero aparte hay plazas para profesores de asignatura Los tiempos completos y los medios tiempos Tienen tres categorías y niveles, A, B y C Que están en función de trayectoria académica Y la idea es que a través de las comisiones dictaminadoras Puedan los maestros y las maestras ir avanzando Perdón Ir avanzando en estos tres niveles Para los profesores de asignatura También tenemos tres categorías y niveles Que van a ir reforzando y estimulando la formación académica Y también el compromiso de las y los profesores con nosotros Ya tenemos 13 profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores Que también van a reforzar todas las tareas de investigación Que estamos echando a andar O sea, serían 600 en el instituto Sí, así es Muchas gracias ¿Y en la Universidad de la Salud? En la Universidad de la Salud al momento tenemos 187 docentes También en tiempos completos, medios tiempos y horas asignaturas Y esta población va a crecer conforme se vaya desarrollando la propia carrera ¿Y en el IEMS, doctora? ¿Por qué? Bueno, en el IEMS la mayoría de los profesores Prácticamente todos Tienen tiempo completo Y tienen todos los derechos que ya se mencionaron Pero hay un sistema que se llama semi-escolar Que fue creado mucho más recientemente Y ellos no tenían ese nombramiento de profesores Ahora lo van a tener Son 406 en semi-presencia Ese es el avance en el IEMS Muchas gracias Y finalmente, doctora, preguntarle ¿Hasta este momento tendrá un balance Del segundo día del cierre en la línea 1 Del operativo? ¿Cómo ha funcionado? ¿Se mejoraron lo que encontraron ayer? Sí, estuvimos hasta hace un ratito en el C5 Supervisando toda la operación Desde la mañana Hace rato grabamos un video Estuvieron ahí Bueno, estaban en campo El secretario de movilidad Y el director del metro Llegaron, ya nos dieron el parte Aunque había equipos de trabajo de las dos instituciones Y en general también El día de hoy pues sin incidentes Podemos decirlo así Muchas gracias, doctora Continuamos con Wendy Roa De Grupo Imagen Gracias A ver, entonces nada más para precisar En el tema de lo de la Universidad de la Salud Son 187 docentes Y todos van a contar ya con su plaza O también por medio de concurso Sí, perdón Perdón, doctora Sí, al momento tenemos 187 profesores Y siempre están en sistema de evaluación Y la incorporación de nuevos profesores También son por oposición Ahora, si me lo permite Perdón, gracias doctor Doctora, esto que implica para el gobierno de la ciudad Estamos hablando de mayores recursos Que tendrán que ser erogados Para contar precisamente con las prestaciones Que se les van a brindar ya a los profesores Sí, significa además que los capítulos Digamos, en términos presupuestales De donde se eroga el recurso O se invierte el recurso Pasan de capítulo 3.000 o 2.000 Al capítulo 1.000 Eso ya significa que van a tener Todos sus Garantizados todos sus derechos sociales ¿Y cómo se hace esto? Pues sencillamente, como siempre Se hace una revisión De cuáles son los trabajadores Del gobierno de la ciudad Cuáles son las plazas Cuáles son las plazas no ocupadas Etcétera, etcétera Y se permite, porque hay un tope Por las leyes fiscales de nuestro país De que no puede crecer Mucho más el capítulo 1.000 Entonces, es un esfuerzo muy importante Que se está haciendo Pero lo consideramos fundamental Porque no podemos seguir Con una universidad pública Que tenga sustentado La contratación de sus profesores A partir de contratos de honorarios ¿Y en cursos? ¿En cuánto se traduce? Es decir, a lo mejor ahorita Tienen dos pesos con lo que trabajan Y van a tener que subir a cuatro O no sé cómo está este tema Son más o menos el mismo número de recursos No hay mucho más Hoy la universidad Las dos universidades Tienen alrededor de Seiscientos millones de pesos De presupuesto Seiscientos millones de pesos Ahora, doctora Si me permite También con el tema De las lluvias Si bien, bueno Pues ayer vimos una lluvia atípica En esta zona Se ha reportado A través del Servicio Meteorológico Nacional Que estas lluvias atípicas Van a seguirse reportando En diferentes áreas O alcaldías De la Ciudad de México En ese sentido ¿Cómo están trabajando? Sé que están estos ciento Veintitantos puntos de lluvia Para atender rápidamente Sin embargo, para que no pase Lo que pasó el día de ayer ¿Hay algún plan B? Se sigue en el proceso De desasolve De apoyo Y está el sistema de emergencia Que está instalado en el C5 Le llamamos C5 Lluvias Lo coordina El subsecretario De protección civil Y ahí está Secretaría de Obras y Servicios Están las distintas áreas Del gobierno de la ciudad Inclusive participación ciudadana Por supuesto Sistemas de aguas De la Ciudad de México Para poder atender Frente a cualquier emergencia Hay un sistema preventivo Es decir Desde la mañana Miriam sube Tanto a las alcaldías Como a los distintos Servidores públicos ¿Qué se espera En términos del sistema Meteorológico? ¿Cuáles son las características De lluvia? Y a partir de ahí Se instala El sistema de emergencias En el C5 Y se Pues desarrolla Toda la actividad Cuántos factors En qué lugar Y cuántos Sobre todo Apoyos de servicios urbanos Se requieren Perfecto Y también Regresando al tema De la línea 1 Doctora El día de ayer Había usuarias Que reportaban Que si subían En decir Al metro Utilizaban su tarjeta Y después Querían continuar su camino En los camiones de RTP Por no contar Con el boletito Les cobraban doble O pasaban Está mal Está mal El día de hoy Bueno Desde ayer en la noche Que vimos eso Que también estaba En redes sociales Le pedía A Guillermo Calderón Y a Andrés Layú Que tomaran Todas las previsiones Para que no tuvieran Que pagar doble Los usuarios Es decir Es como un recorrido Del metro Si suben al metro De observatorio A Pantitlán Y después utilizan Y después utilizan un metrobús Ya no deben pagar doble Deben En esa parte Ya es gratuito Entonces Se están haciendo Todas las adecuaciones Necesarias Para que no tengan Que pagar Pedimos disculpas Si ha sido así Pero estamos Tomando todas las previsiones Para que no No ocurra Estamos hablando Que es un proceso Que puede ser perfectible Vaya Por la magnitud Inclusive también se dijo Que en el momento En que Que haya una línea especial Que se sepa Que vienen justamente Del metro Pues que se den Todas las facilidades Perfecto Gracias doctora La otra parte importante Es que aumentaron El número de mexibuses En el Eje 1 Norte Eso nos ayudó También bastante Eso justo Lo están reportando El día de hoy Se suma el Estado de México A este apoyo Para el traslado Sí, son autobuses Que no estaban utilizando En este momento Y no los están dando Las empresas Que operan el Mexibus Y por supuesto Con el apoyo Del gobierno Del Estado de México Con el mismo costo Que el que tienen El mismo costo de aquí Ok Gracias doctor Continuamos con Carlos Navarro Del Heraldo Buenas tardes A todas y todos Doctora Hablaba de que El Rosario Castellanos Ya se iba a convertir En universidad ¿Cuándo van a enviar Esta iniciativa? ¿En qué consiste Este cambio? Si nos pudiera detallar Por favor Sí, se le da Más atribuciones Y precisamente Estamos evaluando La característica institucional Si es organismo Desconcentrado Descentralizado Qué características Debe tener Se esté evaluando En este momento Y se estaría enviando En septiembre La iniciativa Para que pueda ser aprobada En el siguiente periodo De sesiones ¿Qué beneficios Traería a los alumnos Que están actualmente? Pues tiene muchos Más beneficios Una universidad Más allá del Instituto de Educación Superior Pues tiene los beneficios Que ahora estamos dando En el sentido De que va a haber Plazas para los profesores Se va a fortalecer Como un sistema educativo Que tenga su propia vida Que no requiera Necesariamente Pues de la tutela Permanente del gobierno O de que lleve Un nuevo gobierno Y que vaya a desaparecer El Instituto Rosario Castellanos Si nos pudiera detallar Un poco los beneficios Que traería la creación De la nómina educativa A los profesores O sea, qué beneficios Más allá de los honorarios Tienen seguridad social Para empezar Van a tener Issste Antes no tenían Issste Porque era El contrato por honorarios Es decir Solamente recibían su ingreso Ahora van a tener Issste Van a tener derecho A una pensión Todo lo que tiene que ver Con la seguridad social Que tiene un trabajador Del Estado Esa es la gran diferencia Y además Tiene sus propias Características académicas Van a ser evaluados Por pares académicos De tal manera Que puedan pasar Pues de una categoría A otra Como hay en otras instituciones De educación superior Y por último doctora ¿Cuál es el estatus De la huelga Que tenían en el Instituto de Educación Media Superior? Se resolvió Ya se resolvió ¿Cuál fue el acuerdo Al que llegaron? Pues no Se declaró Que no era legal La huelga Y además Pues hay diálogo Permanente Con la directora del IEMS ¿Hace cuánto tiempo Ocurrió esto? Ya varios meses O un mes Un mes y medio Entonces No tengo exactamente El día Pero ya hace bastante O sea Se declaró Que no fue legal La huelga Por parte de la Junta De conciliación Muchas gracias Buen día a todas y todos Continuamos con Juan Raimundo Hernández Del diario Basta ¿Qué tal? Muy buenos días A todos Buenas tardes Bueno Referente a esto A esta situación De las lluvias Si nos podría precisar ¿Cuántas toneladas De basura? Bueno Podemos hablar así O si tiene un Contabilizado De estas De estas toneladas De basura Que ocasionaron Que se taparan Pues el drenaje O sea Que ocasionaron precisamente Esta situación De estos De estos casos De encharcamientos Si nos podría precisar Un poquitito Sobre esta situación Si En este caso Más que Si hay un problema De basura Pero más que de basura Es de asolve Los cauces De los ríos Cuando se deforesta La parte alta Pues comienzan A llenarse de asolve Con las distintas lluvias Y empiezan a perder Su capacidad Entonces Esto es lo que ocurre Con muchos de los ríos De la Ciudad de México El San Buenaventura El Santiago Y eso es Además de una lluvia Atípica Completamente En la parte alta De la Ciudad Ah es que mencionaba Esta situación Porque en el material Que mandaron De Protección Civil Pues hacían un llamado Precisamente a los vecinos Para que limpiaran Limpiaran la basura Limpiaran todo O sea Que tanto ha influido Precisamente Que en algunas zonas No digo que en todas Pero haya este problema De descuido de vecinos Que dejen ahí basura Y que se acumule Esta es una recomendación Permanente Que estamos haciendo A la población Pidiéndole apoyo Para que no tire basura Especialmente En todo lo que son Las barrancas En todo lo que son Los cursos de río Que justamente Cuando vienen las lluvias Empuja toda esa lluvia Le digo Y tapa pues Algunas salidas Que tiene que tener Normal y natural El agua Entonces pedimos A la población Que por favor No tire basura Que por favor Verdaderamente Esté atenta A las alertas Que nosotros Estamos dando Todo el día A los boletines Meteorológicos Y a las alertas Tanto la amarilla La naranja La roja Y la morada Que puede pasar En cualquier momento Ahorita ¿Cuántas alcaldías Estarían en alerta amarilla Precisamente por lluvia En este momento No hemos dado Alertas amarillas El día de hoy ¿Sí? Y esperamos que Este sea un día Más tranquilo Perfecto Y bueno Y finalmente Referente a esta Bueno Esta iniciativa Que va Va a mandar Al Congreso capitalino ¿Qué otras iniciativas En materia educativa Hay pendientes O que todavía No se han podido Desahogar Precisamente Por esta situación Que ha venido Dándose entre partidos ¿Y cuál sería El llamado Que le harían A los diputados Precisamente Para que ya Fueran soltándolas En realidad No ha habido Alguna ley En particular Que no haya Prosperado Por algún tema Político Está por supuesto La ley de soterramiento Que se ha estado trabajando Particularmente En mesas de trabajo En parlamento abierto Con las empresas Que tienen fibra óptica Está la iniciativa Que enviamos Para el cambio Constitucional Para que en la Constitución De la Ciudad de México Queda establecida La beca De bienestar Para niños y niñas Como algo Permanente Que Todos los gobiernos No puedan quitar Esta beca universal Y que cada vez Tengan que dar Una proporción mayor Esa es otra iniciativa Que se ha enviado Está Vamos a enviar También Tiene que venir Asociada El cambio A la ley De educación Como parte De este proceso De fortalecimiento De la educación Pública Y en general La mayoría De las leyes Han estado Discutiéndose Y aprobándose En el Congreso O sea Si van a sacar En tiempo Todos estos pedidos Vamos a sacar En tiempo Estoy segura ¿A quién se va a oponer? ¿O no? Bueno Si hay algunos Que se oponen A la educación pública Y que quieren Que toda la educación Sea privada Pero bueno Son minoría Muchas gracias La última pregunta Es de Carla Mora Del Sol de México Buenos días A todos Primero del tema Doctora Comentaron El nuevo plantel De Instituto Rosario Castellanos ¿Dónde se encontrará? ¿Cuándo comenzó? ¿Se acuerdan donde fuimos A inaugurar la clínica Para personas trans? Es ese edificio Es un edificio Que se abandonó Desde hace mucho tiempo De la Secretaría de Salud Del gobierno federal Es el INDRE Que quiere decir El Instituto Nacional No de Ahora les doy Les doy exactamente Lo que significa El INDRE Si me ayudan ahí Con su celular De referencia epidemiológica Hace tiempo Se cambió el INDRE De lugar Porque se dañó Con el sismo Está Tenía problemas estructurales Entonces Teníamos varias opciones Para este edificio Finalmente tomamos Una decisión De que Ya lo tiene el gobierno De la ciudad Se le fue entregado Al gobierno de la ciudad Y tomamos la decisión De que ahí fuera Un plantel De la Rosario Castellanos Se va a quitar El último piso Para que no tenga Problemas estructurales Y ya se está Interviniendo De hecho Para que pueda quedar Para el próximo año ¿El próximo año Más o menos Para mediados? ¿Pinicitos? Yo creo que para mayo Más o menos Del próximo año De tal manera Que pues la nueva generación Que entra en septiembre Ya puede estar utilizando Este nuevo plantel En otro tema doctora En el Sol de México Va a ser de los planteles Más grandes Inclusive probablemente Más grande que este En el Sol de México El fin de semana Publicamos una nota De un adeudo De aproximadamente Doscientos cuarenta millones De pesos Que tienen Entre dependencias Y alcaldías Esto se expuso Es público En un subcomité De la Secretaría De Obras En el que incluso Los funcionarios De las alcaldías Exponen su temor Ante cortes Del servicio Y se habló De que hay una negociación Con la Comisión Federal De Electricidad ¿Qué se tiene de esto? ¿Cuáles son las negociaciones? Y si los adeudos Son actuales O son que se han arrastrado De otras administraciones Siempre hay diálogo Con Comisión Federal De Electricidad De ajuste De lo que debemos A Comisión Federal De Electricidad Y normalmente No hay problema Y se paga Una parte fundamental Es el metro Otra parte Tiene que ver Con servicio público Edificios principalmente Y otra parte Tiene que ver Con el sistema De aguas De la Ciudad de México Son las tres Grandes facturaciones A la Comisión Federal De Electricidad En el caso Del temor De algunas alcaldías De que les corten El servicio Expusieron en ese En ese subcomité En esa sesión De un par Que por ejemplo De la alcaldía de Nito Juárez Ellos tienen en su POA En su programa operativo Anual En su presupuesto Una parte Destinada al pago De electricidad Solamente que no lo pagan Ellos directamente A CFE Sino que se paga De manera centralizada Pero ellos lo tienen En su presupuesto Entonces si no hacen Los pagos Es porque Pues a ellos Se les pasa Pues no va a haber problema No veo ningún problema Ok Doctora Y por último También retomando Lo de la línea 1 Usted desde el domingo Informó en sus redes De este despliegue De funcionarios De dos mil quinientas personas Que están orientando A los pasajeros Saber cuáles son Las acciones Que específicamente Realiza la Secretaría De la Defensa Y si es necesario Que estén armados Realmente Precisamente Por esta cuestión De las acciones Que llevan a cabo Cuáles son las labores Y si los vamos a ver Al menos esta semana O cuánto tiempo Nos ayudan Nos apoyan Ellos pues Vienen informados Como siempre Igual que El área de preventiva De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Y nos están ayudando En la orientación La Secretaría De la Defensa Y la Guardia Nacional No son muchos elementos Pero ellos participan En nuestro Gabinete De Seguridad Y nos pidieron Participar Estar apoyando Y pues Nosotros Pues bienvenidos Y además Que bueno Que nos ayuden Y que vea la población Que el ejército Que la Secretaría De la Defensa Hoy es algo Completamente distinto Lo que era Antes Antes se dedicaban A reprimir Antes se dedicaban A hacer guerras Contra el narco Hoy se dedican A apoyar a la población De este segundo día ¿Qué fue lo que se mejoró A comparación De ayer En el operativo? Pues más experiencia Tanto de los servidores públicos Orientando Por supuesto De la ciudadanía Y también Pues estos nuevos Mexibuses Que nos ayudaron A ampliar La capacidad En el EGEM Gracias Perdón doctora Se me pasó Una pregunta La más importante ¿Su opinión Sobre la gira Del presidente Que está realizando Por Estados Unidos Y la defensa Que está haciendo De los migrantes Si nos podría dar Este opinión Al respecto Pues Yo no sé Si vieron Las imágenes Muy emocionante Como recibieron Muchos de Nuestros paisanos Al presidente De la república Mucho cariño Y pues vamos Ya a escuchar El discurso Para ver Realmente Como siempre El presidente Pues va a poner En alto El nombre de México En la Casa Blanca Estamos seguros de eso Y va a defender A nuestros Compatriotas Que están trabajando En Estados Unidos Con esto entonces ¿Se podría confirmar Que él Es uno de los Mejor El segundo mandatario Mejor calificado del mundo? Pues ya lo sabemos No, yo creo que Va a poner en alto El nombre de México Y además El presidente Se ha convertido En un líder No solamente De nuestro país Sino también De América Latina Él ha defendido Él ha defendido A América Latina Ha defendido A los pueblos De Centroamérica Entonces Estamos seguros Que esa va a ser Su posición Y a refrendar Como siempre Pues la solidaridad Y la buena relación Que hay entre El pueblo de Estados Unidos El pueblo de México Y por supuesto Con el presidente Biden Muchas gracias Gracias Concluimos con la sesión De preguntas y respuestas Muchas gracias a todos Gracias Perdón, perdón doctora Nada más El plantel de Santo Tomás Lo hace obras, ¿verdad? Lo hace la Secretaría de Obras Sí ¿Y con qué presupuesto? Tiene un presupuesto asignado Creo que son 150 millones de pesos Este año Ok Gracias Perdón Gracias Perdón